Cruz, yo necesito decirte que me siento muy, muy halagada por todas las atenciones que has tenido conmigo. La bikina y su potrito son lo más hermoso que he visto en mi vida. Pues sí, ¿verdad? Pues mira, amiga, esos animalitos son como un regalo en honor a la mujer más chula que he conocido en mi vida. Pero ¿sabes qué, mi alma? Yo mientras más siento que me acerco a ti un poquitito a poquitito, tú como que pones un pero. Así que mejor suéltalo, mi alma. No, Cruz, yo no quisiera que sintieras un desplante. Lo que pasa es que yo no puedo seguir recibiendo muestras de... de algo que yo no puedo corresponder. ¿Algo? No le digas tan feo, mija. Eso se llama amor. Híguelo con todas sus letras. Mira, mija, pues yo ya lo dije. Amor. Y vaya que me cuesta mucho trabajo decir esa palabrita. Pero eso fue lo que sentí cuando tú y yo lo hicimos en ese momento que tú le llamaste... Error. Yo no sé si... Yo no sé si lo hiciste para desquitarte de alguien. Eso a mí no me importa, mija. Pero por más ronchas que me saque esa palabrita, lo que yo hice contigo fue... hacer el amor. No, Cruz. Yo no lo hice por desquitarme de nadie. Yo si lo hice fue porque... Pues porque así lo sentí. Lo que sí creo que sea un error es que... Es que yo no puedo utilizar en este momento estas palabras. Yo no puedo sentir amor, Cruz. Perdóneme. Fulgencio. Necesito que me hagas un favor. Mañana te me vas tempranito al banco para que me hagas una operación bancaria. ¿Me entendiste? ¿Me puedo quedar? ¿Dónde? Aquí contigo. ¿A dormir? ¿Dices? Claro. Ok. 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 ¡Gracias! ¿Sí? Sí Bueno, ¿para cuándo sería? Ok, hablamos Era Pepe Galán El hombre con el que hablé para tu regreso a El Salvador ¿Qué te dijo? Un par de cosas más Y ya podrán regresar en una semana ¿Estás contenta? ¿No estás contenta? No No entiendo ¿Tú quieres que me vaya? ¿Por qué me preguntas a mí? Por nada No olvídalo ¿Cómo? Sí, señor Rivera Claro que sí Sí, claro ¿Me permite un segundo? ¿Le marco más tarde, le parece? Ok ¿Qué pasó? Manuel, qué bueno que llegas Vino un muchacho a traerte esto ¿Y no dijo quién lo envió? No, solamente me dijo que te lo entregara personalmente Ahí Que te dijera que Adriana ya no tiene ninguna deuda contigo Buenos días Buenos días ¿A dónde vas tan temprano? A la empresa Lo que pasa es que cité a los trabajadores Voy a empezar De una vez, bien temprano Y te vas a ver Oye ¿Sí? Ayer hablé con Juan Manuel Me dijo de lo que platicaron De eso de que De que tú y yo estábamos buscando un bebé No sabes cómo me sorprendió Ya me estoy dando cuenta de que De que realmente estás haciendo un esfuerzo Gracias Me estoy echando muchas ganas Bueno Yo me tengo que ir a trabajar Luego nos vemos Espérate Te quiero pedir una prueba más ¿Con la cual? Un besito Solo un besito Bueno La herida La tengo en mí Desde que tú te fuiste Por el sangre De aquella despedida, junto a Dios llorando, me dijiste, oh no, no El albeirá, no sabe ni de tiempo, ni de distancia, tú eres mi credor Mi razón de vida, aunque me hayas dejado, el albeirá